Guaymas en línea presenta ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Por supuesto, desde Guaymas, Sonora, México Guaymas en línea A usted, a usted le estamos hablando Así es, primer transmisión que hacemos Guaymas en línea, denle like, comparta Porque vamos a estar transmitiendo En varios puntos estratégicos de Guaymas Pues llevarle a usted de cómo se comporta Este tipo de pospandemia Muchos dicen que pues ya viene Lo que viene siendo la famosísima quinta ola Hay que tener la guardia La guardia pues arriba Porque realmente todavía no se va Aún están presentes Hay casos todavía Hay que estar muy al pendiente Cuidarnos sobre todo Bueno, yo me quité el cubrebocas Para que se escuche bien lo que vamos a narrar Vemos muchas personas con cubrebocas Muchas personas que no lo traen Ya usted decide, hay que cuidarnos Bueno amigos, desde el famosísimo tianguis De Guaymas Norte Vaya, que les puedo comentar De este famosísimo tianguis Que ya tiene años Este, y pues realmente A esta hora Ya empieza a llegar bastante gente Aquí estamos en una de las áreas Donde pues no hay tanta iluminación Cuando oscurece Pero que les parece si vamos A ir pues prácticamente caminando Para ir pues llevándole a usted Como se vive Como se vive cada viernes Esto del tianguis Aquí en Guaymas Norte Lo que viene siendo Guaymas Pues tiene un tianguis también Los miércoles Por la mañana Pero pues aquí este tianguis Es algo estratégico Fíjense, muchas personas Lo que hacen es salir de su chamba Y venirse al tianguis A comprar Pues ya sea Ropa Juguetes Trastes Perfumes No hombre Usted puede encontrar de todo Aquí en este tianguis Que está en Guaymas Norte Fíjense Lo que nosotros podemos comentarle a usted De lo que se está viendo Aquí Usted lo puede apreciar Pues sí, la verdad Que son bastantes puestecitos Da mucho gusto Que muchas personas Vienen a comprar Pues la reactivar Lo que viene siendo nuestra Buenas tardes Nuestra economía local Es algo muy importante Nos da mucho gusto Y vamos a estar a ustedes Llevándole este tipo de cápsulas Para llevarle información diferente A todo lo que normalmente Vemos en otros noticiarios En otras páginas de internet Vamos a llevarles noticias Y comentarios De otro tipo De otra índole Vamos a dejarnos de un lado Todo lo malo que nos aqueja En la semana Y que se transmiten Balaceras, etc Bueno, vamos a llevarle a ustedes Otro tipo de información Guaymas en línea Denle like Comparta Y por supuesto Primer transmisión Que vamos a ir haciendo En lo que viene siendo Aquí en esta parte Ya vamos a pasar A donde ya Está un poco más Grandecito el espacio Y podemos ver Que realmente Pues ya hay hasta Tres líneas de puestos Una por la izquierda Una por la derecha Bueno, y en medio Pues tenemos Otra Ya es la hora De que la gente Se deja venir Y usted se puede Dejar venir También todos los viernes Todos los viernes Para Pues hacer sus compras Para quedarse De ver como punto Estratégico Con su familia Con sus amigos Y pues Porque no Se ocupa algo Aquí lo va a encontrar Aquí lo va a encontrar ¿Por qué? Desde calzado Bicicletas Ropa Pantallas Salas Miren nada más Podemos ver Hasta un freezer Por aquí Sillas Algo padrísimo Porque realmente Muchas personas Muchas personas Dicen Bueno, pues ¿Cuándo realmente Vamos a volver A esa famosa Normalidad Que anteriormente Se vivía? Pues miren Nada más Desde hace rato Ya esto Del COVID Lamentablemente Pues Tuvo parado Todo por completo Economía Movilidad De las personas Y aquí Pues ya vemos Que Guaymas Al igual que otros lugares Estamos ya en movilidad Obviamente Cuidándonos Cuidándonos Tal y como Ya lo sabemos No tiene por qué Agarrarnos Desprevenidos Aquí en esta parte Podemos ver En la parte izquierda Como La fruta Que es muy Muy rica Muy deliciosa Fruta 100% natural Nada que transgénico No, 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 no Miren Las uvas Los plátanos Los mangos Como les comentaba Ahorita Encuentra De Tocho Morocho Aquí En este Tianguis De Guaymas Norce De Guaymas Norte Muchas personas Aprovechan Las Este De las ofertas De las ofertas Que hay Porque en otros lugares Pues si Digámosle así Que Se pasan Esta cariñosita La verdura Y aquí la puede encontrar A buen precio Fíjense Que contraste Desde verdura Fruta Aquí En este lugar Podemos a un ladito Ver De como se venden Pues Collares Lo que viene siendo Anillos Aretes Allá al fondo Pues vemos los Los lentes Y pues realmente Eso nos da mucho gusto Porque En este Tianguis Estamos Estamos viendo Que se está reactivando Todo esto Y estoy hablando De una zona Pues en donde Realmente está creciendo Cada rato Hay muchas Muchas casas Que se están construyendo El famosísimo Guaymas Norte Y Guaymas Norte Tiene casi de todo A ver Guaymas Norte Tiene Farmacias Tiene Pues Súperes Tiene Tianguis Que lo estamos presenciando Ahorita Lo que le hace falta Yo creo que le hace falta Nada más un antro Un punchis punchis Para Que ahora si sea complejo ¿Verdad? Mire Para quienes están Buscando ropa Para los chamacos Aquí usted lo puede encontrar ¿Eh? Para los chamacos Que Que ya están creciendo Parece que le dan Crecilac ¿Verdad? En esta parte La ropa Realmente Se ve Que si Está bien cuidadita Otra Pues ya usted va a elegirla Usted elige Que tipo de prenda Va a comprar En lo que viene siendo Comida 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 Así ya Solamente Para llevarse En la boca Pues tenemos También la vendimia De tamales De acelgas Tamales con acelgas ¿Verdad? Oye Lo que viene siendo Tamales de carne Con acelga Fíjense Unos tamalitos Un refresquito O un agua fresca ¿Cómo les caería? ¿Eh? Y aparte de andar viendo Otras cosas por comprar Lo que me llama mucho La atención También Es de que si usted Viene Con el cabello Así tipo Agarrotongado O afro Y se lo quiere cortar Mire También tenemos También tenemos Aquí en este tianguis Para Que el cabello Se lo pueda cortar A su gusto Por supuesto De todo Usted va a encontrar En este tianguis Dele like A la página Guaymas en línea Métase Y comparta Guaymas en línea Para ustedes Esto la verdad Que nos da mucho gusto Porque En gran parte Vemos como las personas Pues están Comprando Eso hace que La economía local Por otra parte Vamos a hablar También de que Se necesita Tener ese cubrebocas Esa higiene Esa distancia Todavía Porque todavía Hay casos Necesitamos Estar con la guardia Arriba ¿Eh? No se ha ido No se ha ido Juguetitos Para los chamacos ¿Por qué no? Miren Aquí los va a encontrar Suele pasar Que muchos chamacos Quieren juguetes Cada rato Cada semana Cambian de juguete Y aquí usted Lo puede encontrar Y a buen precio Como los tiempos Como los tiempos Como los tiempos de antes Mira para hacer El cafecito O calentar el agua Lo puede encontrar Unas Unas Este Cafeteras Unas calentadoras De agua Padrísimas También Las puede encontrar Usted aquí Los famosísimos Los famosísimos Cocteles de elote No se pueden Quedar atrás En este Tianguis Y miren nada más Es uno de tantos Negocios De vendimia De elotes De cocteles Que podemos Nosotros Aquí mismo Presenciar Ya va llegando La gente Ya va llegando La gente Y por supuesto Nosotros Estamos en el Punto estratégico En el Tianguis De Guaymas Norte Lo invitamos A que cada viernes Se deje venir Porque realmente Si hay Muchas cositas Muchas cositas Mira hasta pasa El camión cerquita Usted se puede Este Bajar Pulpo cocido Sí señor Ándele pues Todos los viernes Aquí en el Tianguis De Guaymas Norte Usted lo puede Encontrar Ya si quiere Usted El día Sábado Domingo Hacer un cevichito Puede encontrar Marisco Ahorita veníamos Hablando acerca De cómo podemos Ir encontrando Variedad Enormemente Desde fruta Verdura Pulseras Collares Marisco Comida ya Esa solo Para cenar Aquí en el Tianguis De Guaymas Norte Amigos y amigas Prácticamente Esto Esto se está Poniendo bueno Vamos a darle Un poquito De caminada A esta A esta Grabación A esta transmisión Porque Si está Larguito Yo me acuerdo Que este Tianguis Adiós Saludando a la cámara Por supuesto Un saludito Un saludito Hola Para mamá Para papá Así es Jóvenes Chamacos Y por supuesto Paras de familia Con sus niños Miren El elotito No puede faltar En esta ocasión No puede faltar No puede faltar Un Tianguis Sin elote Un Tianguis Sin chamacos No es No es ¿Verdad? Eso Llantas Para los que andan Buscando llantas Aquí las tenemos También En el Tianguis Guaymas Norte Déjese venir Todos los viernes Obviamente Este video Está en nuestra Página De Guaymas En línea Y usted lo puede Compartir Dele like Póngale puntito Si usted tiene Su negocio Adelante Con mucho gusto Vamos y le hacemos Unas pequeñas cápsulas De información Para el público Ya después se contacta Y con gusto Nosotros le hacemos Pues spots Le hacemos ¿Por qué no? También grabaciones Videos Y mucho más Todo lo que viene siendo Hasta calzado Excelente Las famosas Licuadoras Las cucharas A todos Se nos pierden Las cucharas ¿Verdad? En casa Decimos ¿Dónde están Las cucharas? Ah Pues se le perdió Aquí lo puede Encontrar también En este Tianguis Y por qué no ¿Verdad? Estratégicamente Nosotros ya estamos A la mitad De este Tianguis El Tianguis Empieza Temprano Hay muchas personas Muchos locatarios Que se vienen Se vienen Desde las cinco O incluso Mucho antes A poner su Negocito Ya esta es la hora Ya de las cinco Y media Adelante Ya la aglomeración De la gente La gente empieza A dejarse venir Aguas frescas Pepihuates De todo Usted puede encontrar Aquí en este Tianguis De Guaymas Norte Guaymas en línea Para ustedes ¿Por qué no? Dele like Comparta Saludos a los jóvenes Que están acompañando En esta tarde Aquí en lo que viene Siendo Este lugar Lo que me llama La atención Miren nada más Bocinas pequeñas Lo que viene siendo Estas vienen siendo Luces Lámparas Lámparas Solares Exactamente ¿Y cómo funciona La lámpara solar Yamaco? Pues viene Con un control A ver Un control que Que se prende Se prende Y se apaga Exactamente La energía solar Llega Se recepciona Y se almacena Y de ahí mismo Se hace Lo que viene siendo La iluminación No hombre Si los chamacos De hoy en día Nos llevan Por kilómetros Ándale pues Y así es como Nosotros vamos a ir Llevando a cabo Este tipo de De transmisiones Para ustedes Lo que viene siendo Este tipo de 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 transmisiones Para ustedes Ya llegando Prácticamente A uno de los límites A uno de los límites De este tianguis Donde vamos a poder ver El límite Iniciamos desde Lo que viene siendo La prolongación La prolongación De San Germán Y vamos Ya prácticamente Saliendo Hacia donde está El otro Fraccionamiento Tengo entendido Que es vista dorada Aquí llega prácticamente Una sección Del tianguis Antes hasta aquí Llegaba Pero Ya pasando Ya la calle La calle que está Atrás de estos negocios Ya sigue otra vez El tianguis Ha ido incrementando Los locales Eso nos habla muy bien Nos emociona Porque realmente Hay Hay como Reactivar la economía Aquí en Puerto de Guaymas Siempre y cuando Nos cuidemos Y estemos atentos Conscientes De que debemos De cuidarnos No bajar la guardia Por esta pandemia Que pues llegó Para quedarse El panorama Ahorita ya Aquí en En este tianguis Se está poniendo Muy Muy emocionante Bastante gente Es la que Vamos a estar Viendo Después de que Pasemos esta calle Vienen de Muchas personas Vienen de su trabajo Aprovechan para Para pasar Por el tianguis Comprarse unas cosas Y por supuesto Y por supuesto Llegar a casa Ya con algo Ya sea para la cena Algo que les encargaron Y pues Se salen de la monotonía De la chamba Del trabajo Eso es lo importante Porque uno se Se empieza Se empieza a caer En la monotonía Pero Prácticamente Al llegar Del trabajo Llegar al tianguis Todos los viernes Pasar por aquí Ya te despabila Como decimos Comúnmente Te despabila un rato Los chicharroncitos No pueden faltar Miren nada más Ya embolsaditos Para que los lleven La manteca de puerco Las carnitas Hombre Si ahí Hay Hay De donde Hay tela de donde cortar Amigos Riquísimos los chicharrones Por cierto ¿Verdad? Los cocteles También no pueden faltar Como le comentábamos Ahorita No solamente Un establecimiento De lotes Hay varios Hay muchos Y aquí en el tianguis De huay más norte Como en todos los tianguis No puede faltar Los cocteles de lote Las aguas frescas No pueden faltar Lo que viene siendo E incluso ¿Saben qué? Ya se me antojaron Unos nachos A ver ahorita Vamos a ver Si encontramos Unos nachos Por ahí Lo que normalmente Nosotros podemos Referenciar Es De que un tianguis Vas a encontrar ropa Calzado Pero realmente Nosotros Vamos a A dar el panorama De que Órale Hay comida Hay calzado Hay juguetes Y hay mucho más Hay Incluso por ahí Miré también Que se vendían fresas Con crema Fíjense El tianguis ¿Qué tanto hemos caminado? Bueno Usted se da cuenta De que Si lo ha visitado Se da cuenta Que si ha ido creciendo El tianguis De Guaymas Norte Déjese venir Todos los viernes Porque realmente Hay muchas ofertas Hay mucho producto Que usted puede ver E incluso Hasta apartar ¿Por qué no? Llevarlo Y comprarlo Carteras de huevo Computadoras Ahí tenemos Las computadoras Mire ¿Quién iba a pensar Que las computadoras Se podrían encontrar En un tianguis Nombre En todo Desde el recorrido Que hemos ido dando Podemos encontrar Prácticamente Hasta partes De computadora El mouse El teclado Ahí lo tenemos Amigos Esto fue Un Una Una explicación breve De lo que podemos Nosotros presenciar En el tianguis De Guaymas Norte Déjese venir Todos los viernes Porque realmente Usted va a encontrar Muchas cosas Hay que cuidarnos Hay que cuidarnos El COVID-19 No se ha ido Hay que seguir usando Cubrebocas Ya está en nosotros Gracias Guaymas en línea Dele like Hasta la próxima Guaymas en línea Presentó No se ha ido No se ha ido